De seguro los has visto en películas de ciencia ficción. Pero ahora también los puedes encontrar en los pasillos de un hospital. El uso de robots en el campo de la salud es cada vez más frecuente. Actualmente en Estados Unidos, el robot conocido como InTouch Vichy se está usando para tratar a uno de los pacientes con coronavirus y reducir así el riesgo de contagio. Este artefacto se utiliza además para hacer consultas virtuales y semipresenciales. Pero su uso en el campo de la salud no es nuevo. La apuesta es que podrían ayudar a eliminar errores en cirugías de alto riesgo, reducir el tiempo de las operaciones e incluso asistir en el cuidado de pacientes. Ese es el caso del sistema quirúrgico Da Vinci. Esta máquina no sustituye al cirujano. Al contrario, replica los movimientos del doctor con un set de herramientas que van conectadas a una consola inteligente. Gracias a su precisión, operaciones complejas ahora pueden realizarse por mínimo acceso. TOC es un robot diseñado para realizar entregas dentro del hospital, transportar muestras de laboratorio, medicamentos de la farmacia y también comida y ropa de cama. De esta manera, el personal humano tiene más tiempo de atender a los pacientes, mientras esta especie de asistente robot se encarga de las tareas más pesadas. Se estima que para el 2025, la industria robótica de la salud esté valorada en 11 mil millones de dólares. Pero la pregunta se impone, ¿sustituirán los robots a los doctores humanos? Eso, por el momento, es solo la trama de una película de ficción. Iris Castro, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.